¿Qué haría yo un celular? No lo encuentro. ¿Qué lo hice? Ve. ¿Dónde está el celular? ¿Qué te dice el celular? Yo no lo hice. No, pues, de allá no lo llevó. ¿Qué está? No sé qué lo hice. Ah, él va a caer. Me demoré buscando el celular. Hola, ¿cómo estás? Me demoré dos minutos buscando el celular. La obesidad es una invitación a enfrentar un conflicto familiar que se ha mantenido en secreto. ¿Te gustaría saber cómo nosotros podemos decodificar esos secretos, cómo podemos ser esas personas que, de alguna manera, somos los que vamos a liberar ese árbol geneológico de un conflicto? La enfermedad de la obesidad. Primero, tengo que mirar la obesidad como un conflicto. ¿Listo? Entonces, la enfermedad, perdón, la enfermedad en sí es como un llamado de atención. La obesidad, el cuerpo se está comunicando con tus ancestros para que tus ancestros se puedan ser liberados a través de tu obesidad. Esa es una perspectiva. Es una perspectiva desde una parte que dice las memorias son sagradas. Es una perspectiva donde yo voy a descubrir, porque para que yo estuviera en este planeta Tierra se necesitaron mínimo, mínimo, 14 personas. Entonces, que son las dos generaciones, siete por el lado de mi mamá y siete por el lado de mi papá, se unieron y se formó un ser que, en este caso, cada uno de nosotros está acá. Entonces, cada uno de esas personas, ayer habíamos hablado de la lista. Me gustaría saber si hiciste la lista. Yo saqué una lista, pero esa lista de pronto está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque es mi lista. Puede ser que en la familia de Mayra sufrieron de traición, pero puede ser que en mi familia sufrimos fue de escasez. Puede ser que en la familia de Mayra sufrieron de traición, de deuda, de abuso, de abandono. En mi caso, yo no sufrí de abandono, digamos, lo físico por parte de padre y madre, porque, de hecho, mi papá tiene 80 años y aquí está conmigo. Entonces, cada uno tiene una historia y tiene unos secretos. Cada persona trae mínimo cinco valores. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuáles son esos? Entonces, la familia, mínimo, mínimo hay cinco creencias, cinco valores. Entonces, es importante que, no sé si hiciste la lista. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de los secretos. Los secretos son creencias, son frases, son cosas que están ocultas, cosas que nunca se dijeron. Y eso queda como en el baúl de los recuerdos, tapadito para que nadie lo sepa, pero a la final, en tu ADN, hay algo que está diciendo, bueno, vamos a decodificar esta información. Entonces, si estás gordo, te molesta el ser gordo. Esto es para los que les molesta ser gordo. Si estás gordo y eres feliz y dices, yo estoy feliz así, entonces esto no es para ti, porque estás feliz así. Entonces, no hay necesidad todavía de hacer un trabajo. Esto es para el que está gordo, que tiene obesidad, que tiene gordura, que se siente mal cuando se mira al espejo y que quiere saber cómo adelgazar, que quiere saber cómo tener un cuerpo saludable y disminuir 10 años de enferme, perdón, aumentar 10 años de vida, porque cuando eres obeso, cuando estás enfermo, tienes 10 años de posibilidad menos que una persona saludable. Ahora, el día que te vas a morir, te vas a morir sano, enfermo, como sea. Entonces, aquí no estamos hablando de que vas a ahorrarte. No, lo que yo te quiero ahorrar es una enfermedad y una vida sin calidad de vida, porque si somos saludables, entonces vamos a tener calidad de vida. Ayúdame a compartir el video. Voy a compartir el video. Vamos a compartirlo. La obesidad es una invitación a enfrentar un conflicto. Esto lo voy a escribir. La obesidad. Ustedes saben todo lo que hay que hacer para llegar hasta aquí, hasta las 11 y 11 de la mañana. Es todo un proceso, la verdad. Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. ¿Veis? Ya lo compartí. Muchas gracias por compartir. Hoy es el día número... Es que para estar aquí se necesita... Ay, mucha fuerza de voluntad. Esto es lo único que yo necesito. Tengo que anteponerme ante la situación. Estás en depresión. Estás... Que no sabes qué hacer. Estás... Ay, así que... Tranquilo, tranquilo. Tienes que ponerle fuerza de voluntad. Lo que estoy aprendiendo es anteponer mi voluntad. Mi voluntad es que yo sé que todos los días si yo pongo un granito aquí esto se va a llenar. ¿Cuándo? No sé. Pero yo sé que se va a llenar. De eso estoy convencida. Si yo tengo la acción de ponerle un granito a este vaso, este vaso que está vacío se va a llenar. ¿Cuántos retos necesito hasta que lo llene? Hasta que lo llene. ¿Cómo lo hago? Todos los días a las 11 y 11. Todos los días a las 11 y 11 tengo un encuentro conmigo. Con María Inelda. En mi caso con María Inelda. En tu caso con Aldriel. En tu caso con Lina. Con Heidi Rodríguez. Con Mario. Con Carmen. Con Rubén. Con Gen La Torre. Porque estamos estudiándonos a nosotros mismos dado que es el arte más difícil. Es fácil ser contador. Es fácil ser jugador. Es fácil ser cocinero. Es fácil lo que ustedes quieran. Cualquier profesión. Es fácil. Menos estudiarse a sí mismo. ¿Cómo lo logro? Todos los días voy a dedicar una hora para mí. Una hora para mí. ¿Mediante qué? Mediante este reto. Así se resume la vida. Fácil. Simple. Listo. Hoy vamos a trabajar. La obesidad es una invitación a enfrentar un conflicto familiar que se ha mantenido en secreto. Ayer habíamos hablado de que no eres tan libre como creas. No eres tan libre y no creas que usted hace lo que le da la gana. No. Usted hace lo que sus ancestros le permiten. Ahora, si estamos aquí, ya tenemos permiso de nuestros ancestros. Porque ya esta es la segunda etapa del reto donde me di cuenta y acepté que tengo un problema de obesidad. Y donde quiero hacer una liberación de mi árbol a través de la salud y recuperar mi peso ideal para yo poder trabajar mi esencia. Hasta ahí vamos. No eres tan libre como crees. Tus memorias son sagradas. En la sangre, en el ADN están tus memorias. ¿Cómo se sana el árbol? A ver, ¿cómo se sana el árbol? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se sana el árbol? Bueno, ¿cómo se sana el árbol? ¿Quién me dice cómo se sana el árbol? Porque ya sabemos. O sea, esa parte ya la sabemos. Ya sabes cómo se sana el árbol. Pero me encantaría que me dijeras cómo se sana el árbol. Te agradecería que me lo escribieras. ¿Cómo se sana el árbol? Te voy a dejar esa pregunta. Me gustaría que me lo escribieras. Buenos días, Adriana. Buenos días. Buenos días a todos. Mario Solís. Jenny Rociola. Jenny, ¿cómo se sana el árbol? Jenny, ayer vimos cómo se sana el árbol. Heidi Rodríguez. Liliana María. Alguien Ezequiel. Maya, muchas gracias a todos los que están compartiendo. Y mi tarea es, ¿cómo sanó el árbol? ¿Cómo se sana el árbol? ¿Quién me dice? Bueno, y si no me dicen, pues, ¿qué más? María Imelda lo dice, ¿no? Esa es mi tarea. Mi tarea es quitar la repetición. Ok. Mi cuerpo me está hablando. Yo tengo una repetición en mis ciclos. Todos los meses de agosto subo de peso. Hago dietas, bajo 10 libras, me descuido, vuelvo y la reboto. Cuando hay una repetición de obesidad en tu vida, es porque tienes algo que sanar. Así de sencillo. Si estás molesto con la obesidad, es porque hay algo que tienes que sanar. Si no estás molesto, usted no se preocupe, que todavía no es la hora suya. Entonces, cierre y váyase. Porque es que si usted no está molesto, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Usted está bien? Si usted está bien, ¿de qué se está preocupando? De nada. Esto es solo para el que esté molesto. Como a mí me molesta mirarme en el espejo y verme gorda, a mí me molesta. Entonces, este taller es para mí, porque me molesta. Las personas que vibren en la misma energía que yo estoy, entonces es para nosotros dos. ¿A quién le molesta estar gordo? ¿A quién le molesta estar obeso? ¿A quién le molesta que cuando se va a agachar, la barriga no lo deja amarrarse los zapatos? ¿A quién le molesta que cuando va a caminar, subiendo unas escalas, se cansa y le da pasicia? ¿A quién le molesta que se va a poner su ropa y no le sirve la ropa, que ya cada vez está buscando una talla más? Es para eso. Entonces, primera tarea. Primero, quitar la repetición. Quitar. Primero, quitar. La repetición. Listo. Pero yo, ¿cómo quito la repetición? O sea, ¿cómo la quito? ¿Cómo la quito? ¿Cómo quito? ¿Cómo quitar la repetición? Entonces, primero, voy a dar, primero, voy a hacer una lista de los secretos. Ayer hicimos una lista de los secretos. Tus secretos son distintos a las mías. Vamos a sacar una lista de cuáles son los secretos. Cuáles son esos secretos que hay. Y como es obesidad, la obesidad tiene que ver por el lado femenino. Entonces, puede ser por el lado de tu abuela materna o puede ser por el lado de tu abuela paterna. Puede ser por el lado de tu bisabuela materna o tu bisabuela paterna. Como a veces no tenemos la información necesaria, entonces es bueno hablar con la mamá, hablar con el papá y empezar a investigar la familia. Empezar como cuando uno está haciendo el trabajo de investigador. Entonces, vamos a investigar. Denme un segundo. Al final, me pueden ir escribiendo y al final voy a ir leyendo los comentarios que me van haciendo. Entonces, como son secretos, como son secretos, no sé si Adriana hizo la lista de sus secretos, si Jenny hizo la lista de sus secretos, porque si no está la lista de los secretos, entonces va a ser muy difícil quitar la repetición. O sea, como yo, voy a hablar acá. Este es el día número. ¿Qué día número es? Hoy es el día número 12. Número 12 del reto de 45 días con María Inelda Cardona. Me gustaría que hoy miraras. Hoy es un día nuevo y maravilloso para mí. Hoy programo y decido hacer una vida diferente a la de mis ancestros, porque si estoy aquí consciente de que tengo obesidad, es porque tengo permiso de crear una nueva vida. Y esta hoja es el resultado. ¿Cómo se materializan las ideas? Pregunto, ¿usted está viendo mi idea? Adriana, ¿estás viendo mi idea? No, no estás viendo mi idea. La idea está acá. Entonces, esta idea, estos dos ojos, bueno, los labios pongámoslos más bonitos. Estos dos ojos ven la realidad. Esta idea está en el cielo. Está en mis ancestros. Entonces, ¿cómo yo materializo una idea? Yo materializo una idea cuando me abro, cuando me tengo una apertura, cuando digo, ok, quiero saber. Ok, voy a abrir mi mente. Abro mi mente. Yo quiero abrir mi mente. Obviamente, porque estos conceptos, si yo le digo a mi papá que él ha escuchado eso, él me dice, ah, yo nunca había escuchado eso. Oiga, qué culpa va a tener mi pobre abuela de la gordura mía. Él no me cree, o si me cree, dice, pero María Imeida está como loquita. ¿De dónde ya sacó eso? Pero estos ya son avances científicos que dicen que yo soy energía y que la información está, digamos, como en otro, como en una dimensión que es menos densa que la mía. Entonces, ¿cómo la información, que es una idea, se materializa cuando permito escribir? Porque miren que aquí, cuando yo escribo, yo ya estoy materializando. ¿Y cómo se materializa? La energía es una idea. ¿Y cómo la materializo? Cuando la escribo. Entonces, en el momento en que escribo, ya esto se convierte en materia. ¿Cómo se materializa? Primero tengo una idea. Cuando la escribo, esa idea, cuando yo la escribo, ya se creó en materia. Cuando se convierte en materia y la empiezo a observar, la empiezo a observar. Y empiezo a mirarla. Cuando la empiezo a observar con estos dos ojos, porque ya las puedo ver. Ahora ustedes ya pueden ver cuál es mi idea. Entonces, al verla, al observarla, entonces ahí es donde se crea conciencia. Entonces, ¿yo cómo voy a quitar algo que yo no veo? Es que no puedo. O sea, yo te digo, Adriana, por ejemplo, quítame ese elefante que hay ahí. Usted ve el elefante. No lo ve. Adriana, que está al lado derecho de la casa, pero ¿de cuál casa? No veo la casa. Pero si yo te, digámoslo, digámoslo de esta manera. A ver si, si lo podemos entender. A ver si yo lo puedo transmitir. Resulta que yo te estoy diciendo, Adriana, quítame ese elefante que hay ahí. Adri, ¿me puede quitar el elefante? Si es tan amable. Y Adriana está pensando, pero mira esta otra, ¿cuál elefante? Puede ser que está ahí al lado de, 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 al lado derecho. Pero ¿de dónde? Y ahí nos vamos a quedar un gran rato pensando en dónde está ese elefante grande que yo es, que yo no puedo ver y que Adriana tampoco lo puede ver porque no lo he materializado. Entonces, yo tengo que empezar a materializar el elefante. Entonces, si yo le digo, Adriana, es que está al lado de, de, de ese árbol. Pero ¿de cuál árbol? Tampoco lo veo. Y si le digo, Adriana, es que está a la izquierda del árbol. Y está como para atrásito del árbol. Y al otro lado hay un lago. Entonces Adriana empieza, pero ¿cuál lago si yo no lo estoy viendo? Entonces, ¿cómo le di, cómo? Si yo le digo, Adriana, quita ese árbol, ese elefante de ahí de la izquierda y ponémelo a la derecha. ¿Usted lo está viendo? No, no lo está viendo. Entonces, ¿cómo lo voy a quitar? Entonces, el primer paso es hacer esa lista. Si no haces la lista, al menos de cinco secretos de la familia, no vas a quitar ese elefante. Y si yo te muestro esto. Ay, si yo te muestro esto. Ve que se me hizo mi, mi video. Aquí está. Adri, mírelo aquí. Está aquí a la izquierda, véalo. Y ahí, ahí al lado hay un árbol. Y ahí, y en el otro lado hay un lago. Quíteme ese elefante de ahí y pásenmelo para otro lado. Usted lo puede hacer, pero lo tienes que ver. Porque en mi mente, en mi mente, es que sé, señor bendito. Ok. En mi mente, si no lo ves material, ¿cómo me lo vas a quitar? ¿Cómo lo pasas? Entonces, ya lo viste, ya esto ya es material. Cuando la idea se plasma en el papel o se reconoce, lo tienes que escribir para que tu cuerpo lo pueda palpar y lo pueda sentir y lo pueda ver. Si no lo escribes, no se materializa. Esa es una manera. Y a veces nos cuesta mucho escribir. Yo a veces les digo, ya tiene el cuaderno. Usted tiene el cuaderno de los 45 días. Ya hizo la lista. Ya escribió. Si usted no escribe su propia historia, ¿cómo yo te puedo ayudar si yo no he podido ver y materializar? Espérate que es que... Papá, es que se escucha todo el eco. Es que, qué pecado mi papá, mi papá, precisamente a esta hora se ponía a hablar por teléfono y se escucha eco y como que no me... Se escucha mucho eco. Bueno, ya más o menos pudieron comprender qué es quitar. O sea, para quitar algo, para quitar la repetición, primero tengo que saber materializar. Y para materializar, primero tengo que hacer la lista de los secretos. ¿Cuáles son los secretos? ¿Cuáles son esas cosas que están escondidas? Por ejemplo... Me queda el ojo aquí como... ¿Cuáles son esos secretos? Entonces, ayer habíamos hablado. Por ejemplo, robos. Hay locos en la familia. Hubo violaciones. Hubo abusos. Hubo escasez de comida. En mi caso, yo voy a decir cuáles son los secretos míos. Y cuando los hago públicos, hay un efecto como... Es como una energía se libera. Es como que voy a sacar los trapitos al sol. Y cuando yo saco los trapitos al sol, se libera la energía. Porque precisamente mi tarea es desenmascarar, es sacar a la luz los secretos. Esa es mi tarea. Porque mientras que los secretos sigan secretos, no vamos a tener una liberación. Entonces, la liberación se va a dar cuando yo destapo los secretos. En mi caso, estoy indagando la historia. Y en mi caso, la comida, por el lado de mi mamá, había mucha escasez. Entonces, la comida, no sé si fue que fueron muy pobres o encima de qué colores. No, no lo veo. Qué linda mi Adriana. Adriana, voy a ir a hacerte la visita ahorita. El cinco pasos de Alanón. Exactamente, Jenny. Es hacer una historia y es una... Rearmar tu historia. Los cinco pasos de Alanón. Que es hacer un inventario de tu vida. Pero le vamos a incluir los ancestros. Vamos a incluir al abuelo, a la bisabuela, a la mamá, al abuelo y a la bisabuela. Y tratar abuelo si lo pueden hacer. Si no, en la energía lo importante es empezar a indagar. Yo estuve indagando y en la familia de mi mamá hubo mucha hambre, mucha escasez. Entonces, la comida la escondían. Inclusive, mi mamá era de las que uno, por ejemplo, llevaba esta bolsa de comida y mi mamá guardaba la comida debajo de... Yo me acuerdo que ella llevaba milo. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan del milo? Del milo que es un chocolate café. Y entonces llegaban y mi mamá compraba los tarros de milo. Y ella los escondía por allá encima de un escaparate o por allá guardados y no nos dejaba comer el milo porque ella decía que había que, ¿cómo se dice? Como guardarlo para todo el mes. O mientras que a ella le pagaban en la quincena. Y entonces yo me acuerdo que yo iba y buscaba ese milo por todas partes y me metía abajo de mi cama a comerme el milo y yo ya lo sacaba duro porque, pues, lógicamente ya estaba pasado. O sea, ya estaba viejo. Y ese milo nunca nos lo comíamos como sentados todos en la mesa, sino que él nos lo comíamos al escondido y yo me metía abajo de la cama a comerme el milo. Eso me sabía delicioso. Ese es una historia. Ese es un secreto. Yo a nadie le había contado que yo comía milo de la abuela en la cama. Yo a nadie le había dicho que mi mamá nos guardaba la comida. Mi mamá, por ejemplo, se llevaba un quesito. Ella sacaba los pedacitos de quesito como en miseria porque el quesito tenía que durar toda la semana. Y entonces comíamos como con mucha escasez, a pesar de que mi papá era tan amplio en la comida. O sea, mi mamá venía de una familia de mucha escasez y mi papá es muy amplio. Entonces, mi papá llevaba la comida, pero mi mamá se la hacía ahorrar. O sea, le hacía durar la comida. Entonces, en mi casa hay un conflicto con la comida. En cambio, estaba averiguándole a mi papá y mi papá dice que la mamá de él era muy amplia en comida y que, como eran de una finca, hacía unas holladas así de grandes con comida y era muy destrozona. No sé si saben la palabra destrozona. O sea, que gastaba demasiado comida y no le rendía. Entonces, yo tengo una abuela y una mamá que guardaba toda la comida. Y tengo otra abuela y otra mamá que era muy gastona. Entonces, una le llevaban el quesito y lo guardaba para que le durara toda la semana. Y la otra abuela llevaban un quesito y duraba un día. Como dice mi mamá, otra creencia. Volador hecho, volador quemado. Esa fue una creencia. Yo la voy a escribir porque me parece que es importante. Creencia. Es una creencia. Es un programa. Es una idea. Es una... Tiene otra palabra. Una creencia. Un programa. Es un valor. Valores de la familia. Con respecto a la comida. Entonces, yo tengo uno que dice mi mamá. ¿Quién te hizo rico? ¿Quién te hizo rico? El que te mantuvo el pico. Esa es una creencia de mi mamá. Mi mamá no compraba comida. El que compraba comida era mi papá. Y cuando llevaban... ¿Cómo es que decía ella? Es que gasta... Es muy destrozona. La comida... La comida... No se bota porque es muy cara. Era otra palabra que mi mamá decía. Otra era... Ella escondía... Escondía la comida porque tenía que durar todo el mes o la semana o la quincena. Porque había mucha escasez. Cuarto... En cambio, la mamá de mi abuelo... La mamá de mi papá era muy destrozona. No sé un destrozona... Es que estoy hablando como muy paisa, ¿cierto? Destrozona es gastona. Un quesito le dura un día... Y al otro día no tienen que comer. ¿Qué más era... ¿Qué más encontré? ¿Qué más encontré? Por ejemplo, si llegaba una visita a mi casa, yo no le podía dar comida a mis amigas. Visitas a mi casa. A mis amigas no les podía dar comida porque mi mamá se enojaba. En cambio, en la familia de mi papá, todo el que llegaba, la abuelita hacía una olla grande para toda la familia. Entonces, yo viví en medio de un programa por parte de la abuela materna de escasez. Y un programa por parte de mi abuela materna de gastar mucho. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender a manejar qué? A ver, si me pueden ayudar. Yo ya creo que ya deben de saber cuál es el mensaje que tengo. Yo ya estoy aprendiendo. Entonces, quitar la repetición. Entonces, no puedo ser tan gastona. Ni puedo ser tan destrozona. ¿Qué tengo que ser? ¿Cuál es la tarea a la que yo vengo a aprender con mi obesidad? Hay un mensaje oculto en mi cuerpo y yo tengo que aprender. Si ustedes pudieron ver lo que yo tengo que aprender, quiere decir que ustedes también pueden aprender a ver lo que ustedes pueden aprender en su vida. Si no lo saben, llámame después de que termine el video y me dicen, Maribel, necesito ayuda. Yo tengo un conflicto. Ya identifiqué los patrones, pero no puedo hacer una decodificación. Y yo, eso es lo que yo hago. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ayudarte a decodificar, ayudarte a entender. O puede ser que ni siquiera has entendido el concepto y yo te puedo ayudar a encontrar ese conflicto o encontrar ese patrón y te puedo ayudar a comprender esa parte. Entonces, hoy, ¿qué aprendiste? Hoy, ¿qué aprendiste? Con esto cierro hoy. Mañana, vamos a, mañana, ¿qué día es? Mañana es el día 23 del reto. Pero antes de decirte mañana qué vas a aprender, voy a empezar a leer esto, lo que me escribiste. Y voy a empezar a ver qué me has dicho. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Quién hay? Vamos a ver, ¿qué escribiste? ¿Qué aprendiste? Maya, cuéntame qué aprendiste. Adriana Ezequel, cuéntame qué aprendiste. Liliana María Chaverra Taborda. Liliana María Chaverra Taborda se puso todos los apellidos de la familia. Me encanta. Jenny. Ah, muy bien. Ya he estado investigando. ¿Aló? Sí. No, todavía estoy haciendo el video. Yo te llamo cuando, cuando lo termine. ¿Listo? Bueno, pues, chao. Bien. Tengo, tengo, tengo llamadas, tengo llamadas, tengo llamadas. Bueno. Voy a leer los mensajes que me han mandado. Heldi Rodríguez, Jenny Rocio Gómez Macías. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Jenny por aquí me escribió algo. Hola, Jenny, gusto saludarte. Carmen Plasencia. Hola, Carmen, gusto saludarte. Genela Torre, Rubén Darío Álvarez. Adriana, hola, mi Adriana Bella. Voy a ir a saludarte. Adri, ¿estás allá? Tengo que saludarte. Tengo que saludarte. Voy a ir ahorita. Ángel Villegas. Miguel Juárez. Norma Viviana Pinilla García. También se puso todos los apellidos paternos y maternos. María Imelda Cardona. No se ha puesto el apellido. Me da el favor y se pone el apellido María Imelda. Adriana, me molesta estar en sobrepeso. Sí, me molesta estar en sobrepeso. Bravo, Adriana. Eje, e, e, e. Bravo. Entonces vamos a trabajar juntas. Averigua. Cuéntame los secretos. Yo ya les conté cinco secretos que los tenía bien guardados en mi memoria. No me acordaba de eso. Yo no sabía de eso. Hay otros secretos. Abortos. No se les olvide. A veces tenemos de sobrepeso el aborto de algo que no fuimos capaces de decir y que lo tenemos guardado. O el aborto en tu familia, tu abuela o bisabuela tuvo abortos. Y esos están incorporados dentro de tu peso. Y por mucho que logres bajar, no puedes. Entonces, yo ya les conté mis secretos. Por favor, cuéntame tus secretos. Cuando los contamos, es como si se destapara la olla. Run. Como que es como, a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Yo tengo una olla. Está tapada. Y aquí hay unos secretos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando yo llego y digo, ok, voy a destapar, voy a destapar los secretos. Y abro la tapa, saco los secretos. Entonces, me va a quedar, todos los secretos van saliendo. Todos los secretos van saliendo. Y la energía se libera. Haga un ejemplo. Usted tiene una olla. Esa olla está cocindose. Y está ahí todo hervido, todo hervido. Es más, hasta si no la destapa y no apaga el fuego, se puede quemar. Si usted no para el fuego, se quema. Si usted no apaga la llave del fuego, se quema una olla. Vamos a mirar aquí. Esto todo, esto es como simple sentido. Aquí hay un fuego. Y el fuego es la obesidad. Si esta obesidad, usted no la para, ¿qué pasa con esta olla? ¿Qué pasa? Póngale simple lógica, simple sentido común, simple raciocinio, simple. Lo más simple. Una olla tapada, con un fuego aquí abajo, y usted no lo apaga, usted no coge. Y esto tiene, a ver María, esto está aquí en una estufa. Y aquí hay un botón que dice off. ¿Qué tiene que hacer usted para que esta olla, que está llena, tapada de secretos, está en un juego que se llama la obesidad, y está en una olla? ¿Qué tiene que hacer usted para usted solucionar ese problemita? A ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ay, verdad, hablando de olla. Esperen un momentico que tengo la olla. Tengo la olla aquí cocinando, mira. Me acordé de la olla. Me gustaría mostrarle la olla, pero es que no tengo... Me acordé de la olla. Estoy haciendo sancocho de pollo. Sopa de pollo más rica. Bueno, entonces, si hay una olla con secretos, y el fuego que hay en la obesidad de tu cuerpo, ¿qué tienes que hacer para parar esto? Bueno, sentido común. Yo voy y abro la... Destapo la olla, ¿sí? Y ahí mismo que yo destapo la olla, ¿qué sale? Sale el vapor, sale la energía, sale todo. ¿Y qué hago yo? Con mi mano voy y hago... Off. Voy y apago. Entonces, cuando yo apago, ¿qué pasa? Ya tengo una parte del problema solucionado. Si se quemó la comida, ¿qué me toca hacer? Pues me toca... Me ha pasado, porque a veces me meto mucho aquí a trabajar y se me olvida que tengo la olla cocinando y se me quema la comida, entonces tengo que parar y tengo qué, no sé qué, no sé qué. Y hay una alarma de incendio y vienen los bomberos o se quema la casa. Esa es una. Pero yo no quiero que mi casa se queme. Yo no quiero que mi cuerpo se muera de enfermedad porque se me taparon las arterias de colesterol. Yo no quiero que haya una tragedia. Entonces, ¿qué hago? Conscientemente voy y hago un off para que la energía fluya. Esto es lo que estamos trabajando. Si no haces un trabajo y no descubres cuáles son esos secretos, los estoy hablando, se los estoy contando. ¿Para qué? Primero, para ser ejemplo. Para que yo sea el ejemplo y yo pueda decir... Es que si yo lo dije... Si yo le dije a usted, Adriana, que mi mamá guardaba la comida. Si yo le dije a usted, Adriana, que yo no podía invitar a mis amigas a mi casa porque mi mamá se enojaba y no me dejaba dar comida a mis amigas. Que entonces, si yo le estoy contando eso, quiere decir que yo me estoy liberando. No me da pena. ¿Por qué me va a dar pena? Entonces, yo voy a empezar a liberar y voy a empezar... Va a dejar de ser secreto. Ya le paré. Apagué el fogón. Si yo apago el fogón, ¿qué pasa con la olla? Nada. No se quemó. O, si se quemó, paró el incendio. Pero no se quemó la casa. Porque si yo no lo paro, se va a quemar la casa. Voy a tener una tragedia. Y ese es el mensaje de la enfermedad. Si no paras la obesidad, vas a parar en el hospital con una operación, con un problema, con triglicéridos altos, con el colesterol en las nubes, con las arterias tapadas, que, no sé. Te hablo de tragedia. Eso es todo por hoy. Mañana nos vemos. ¿Y qué era lo que íbamos a ver mañana? Ya me olvidé. ¿Quieren saber o no? Listo. Vamos a ver. Sigamos leyendo. Adriana, encima de qué color, no sé. Listo. Adri, ya te dije. Hasta lago hay. Hasta el, ¿qué? Espérate que no entendí. Hasta, hasta lago hay. Ah, ah, sí. Tenemos lago y todo. Esta es la lago. Eso es con lago y todo incluido, mi amor. Eso es con todos los cierros, mamacita. Claro, mi amor. Es que no es el elefante solo. El elefante está a la izquierda, el árbol está a este lado, el agua al otro lado. Y yo te doy unas señales para que puedas pasar el elefante. Porque hay que saber dónde está el elefante para quitarlo de ahí y pasarlo a otro lado con todo el cariño, pero que no estorbe. Listo. Rocío dice, es como el quinto paso de Alanón. Sí, es como el quinto paso de Alanón. Armar una historia. Ah, muy bien, dice Jenny. Ah, muy bien. Ya he estado investigando. Ok, perfecto, Jenny. Jenny dice, tiene que aprender a tener un balance. Exactamente, exactamente. En el centro del equilibrio, en el centro del equilibrio, está la paz. El secreto de nosotros, estar aquí en esta tierra bella y hermosa, es mantener el equilibrio. Es ser equilibrados. Es ser equilibrados. Punto. No es que no vuelva a comer carne, no vuelva a comer. Bueno, a mí todavía no me entra la información de que voy a vivir del sol. Esa no me entra. O sea, yo todavía no estoy preparada para eso. Yo voy a seguir comiendo porque yo estoy en esta tierra. Y me encanta comer. Me fascina. Y por ahí estuve leyendo una frase de Leonardo da Vinci que decía, llegará el día en que no se matarán los animales para comérselos, como aprendimos a no matar hombres para comérnoslos. Llegará el día en que no mataremos los animales para comérnoslos, llegará el día. Pero en mi estado de evolución no estoy preparada todavía. O sea, no estoy como en ese, vámonos para el sol y parémonos en el sol y vivimos de la energía y no comamos porque somos espíritus. No me siento tan preparada. Puede ser que a los hijos de los hijos de los hijos de nosotros, si aprendemos a decodificarnos, a lo mejor a nuestros nietos, bisnietos, si dentro de 30 años a lo mejor no se mate un animal, puede ser que sea el futuro de nosotros. Hoy no es mi futuro, pero sí quiero aprender un equilibrio. A lo mejor los niños, ¿no han notado que los niños que están viniendo ahora dicen y lloran porque matan los pollitos? Ustedes no han visto cómo lloran porque matan los pollitos, pero hay otros que les gusta la carne. Entonces, la pregunta es, no voy a calificar, en China se comen los perros. Yo no me voy a comer a mi perro porque amo profundamente a mi perro. En la India, la vaca es sagrada, pero aquí nos comemos la vaca. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? No estoy en ese plano de juzgar quién es bueno y quién es malo. Yo lo único que quiero es mantener el equilibrio porque también escuché que decían que los que no comen carne van a acabar también con la naturaleza porque se están comiendo todas las hojas verdes de la naturaleza. Entonces, creo que el secreto es el equilibrio. Si yo manejo un equilibrio entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, aparentemente, y lo manejo y lo concentro en mi corazón, pues voy a ser una persona equilibrada. Entonces, Jenny, yo creo que sí, por ahí vamos. Vamos es con la finalidad de tener un balance. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, entonces, Jenny? Para mí el objetivo es balance. El objetivo es tener un balance. Creo, Jenny, que por ahí va la cosa. El objetivo es tener un balance. Apagar, ponerle no, pararlo, pero igual la olla tenemos que seguir cocinando, tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir viviendo porque la vida no para aquí. La vida para ni después de la muerte porque hasta estaba un tío en este momento está en el hospital, tiene cáncer también, un hermano de mi mamá y me están contando que él estaba hablando con mi mamá, con mi abuelita, con mi abuelito, está encontrándose con todos los muertos y entonces a veces yo no entiendo la parte de la vida, si hay vida después de la vida y si hay otro nivel de energía hasta por allá no me meto porque apenas estoy aprendiendo a comer aquí en la tierra entonces no sé pero bueno en el centro del equilibrio está la paz exactamente así es Jesenina Silmerio listo mañana que vamos a ver mañana vamos a ver lo siguiente ya hicimos la lista entonces es muy importante que adiciones a esta lista los secretos de tu familia en vista de que la enfermedad de la obesidad no es la solución del problema sino una invitación a enfrentar el conflicto material el conflicto familiar que se ha mantenido en secreto la función de la obesidad como tal es destapar la olla y apagar el fogón lo pueden entender de esa manera ok si los secretos continúan guardados se puede manifestar en los descendentes por medio de accidentes fobias psicosis autismo enfermedades como la obesidad el autismo el cáncer la diabetes entre otras el siguiente ejemplo sirve para ilustrarte mejor mi abuela y abuelo materno murieron de depresión lo que generó un cáncer en el estómago mi madre también murió de cáncer en el estómago y por esta fecha que escribo este libro el hermano de mi mamá está en su etapa final por un cáncer quizás esta sea una de las razones por las que estoy abriéndome a conocer la verdad de los antepasados para que las generaciones futuras ya no tengan que cargar con estos conflictos y poder hacer una liberación de mi árbol geneológico vale más saber la verdad hoy así duela que seguir repitiendo la historia de enfermedad los dejo mañana nos vemos mañana vamos a hablar de que tu ser está conectado con el árbol geneológico y voy a decirles cómo funciona el árbol desde la perspectiva uniendo ciencias desde la neurociencia desde la biología desde la geneología desde el transgeneracional desde la psicogeneología y desde la física cuántica yo estoy uniendo todas las todas las ciencias para poder entenderme y estudiarme mañana hablamos de eso bueno gracias por compartir chao ya le eché el choco no ya yo ya se lo eché ya 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 chao 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 chao